¿Qué es la situación de Soacha? La planta baja que ya están evacuadas, sin embargo los organismos de socorro dicen que en cualquier momento puede agudizarse esta emergencia. Las familias afectadas que ya llegan a 100 pasaron la noche en algunos albergues dispuestos por la alcaldía de Soacha, entre ellos un jardín infantil y también un salón comunal del barrio Loma Linda aquí en el municipio. Noticias Caracol los acompañó durante toda la noche. Continúa el drama para cientos de familias que se vieron afectadas por el deslizamiento de tierra en el barrio Loma Linda en Soacha. En tan solo esta cuadra vivían 10 familias, los Rojas, los Ruiz y los Mora. Hoy todas las viviendas están hechas ruina. Esta es la casa de don Julio. ¿Celular? Julio, bueno, don Julio y doña Cristina. Ellos tuvieron que también hoy sacar todos los coroticos y irse. Durante toda la noche los organismos de socorro monitorearon la zona. Bueno, se está haciendo una asistencia preventiva, valorizando pues el terreno y viendo la evolución de la emergencia como tal. En este momento se han evacuado 120 casas. La policía acompañó a las familias que querían rescatar los enseres atrapados en las viviendas. ¿Hace cuánto que no duerme usted? Desde el sábado que llegué y encontré la casa en el piso. No ha dormido usted nada. A pesar que las zonas de alto riesgo, muchos no quieren dejar sus moradas. No, yo no quería dejar mi casa. No quería salir de ahí. La gran mayoría de personas no aprovecharon los albergues dispuestos por la alcaldía. Prefirieron quedarse cerca del lugar de la avalancha. Cuando compré el lote me valió 5 millones. 5 millones. Sí, ya ahorita le habían metido gas, tenía luz, agua, todo ya. Durante el día se repartirán los subsidios dispuestos por la gobernación de Cundinamarca. A esta hora me acompaña Juan Pablo Luna, él es bombero del municipio de Soacha. Juan Pablo, muy buenos días. ¿Qué otros detalles nos puede decir de esta grave emergencia que hay en el municipio? Bueno, los últimos detalles que se han presentado, aparte de que toda la noche ha estado el talud descargando sobre su propio peso, inmensidades ya de roca, caliza. Como pueden ver, pues las imágenes lo dicen todo. Yo creo que aquí no necesitamos palabras para ver la magnitud del evento en el momento. Bueno, ¿será necesario evacuar a más familias luego de estas 100 que ya se han evacuado? Pues todo depende a medida que se vaya presentando el desprendimiento del talud. No sabemos si hacia la parte de arriba pueda que se abran nuevas grietas y toque seguir evacuando gente. Pero igual los organismos de emergencia estamos prestos para seguir haciendo el monitoreo constante para que no se presente ninguna víctima en este momento. Juan Pablo, muchísimas gracias. Para terminar, quiero contarles una información. Los geólogos ingenieros que están pendientes de esta grave emergencia dicen que por cada hora la tierra cede 20 centímetros. Nosotros seguiremos muy pendientes de esta emergencia en el municipio de Soacha. Karen Acero, Noticias Caracol. Karen, gracias.